¡Casas en Smallville! Encontramos una pista de su escondite. Me alegro poder volver a nadar. ¡No! ¡No esa clase de nado! Sí, eso está mejor. Y más rápido. Es muy importante cuando intentas escapar de tantos dientes y garras. Pero nos deshicimos de ellos. ¡Pan comido! Y finalmente, en la profundidad del mar oculto, encontramos el tridente de Athlan. ¡Sí! Después de eso, lo único que tenía que hacer era unir a los Siete Reinos y convencerlos de que podría ser su rey. Pero Orr no iba a dejar que eso pasara fácilmente y la batalla marina más grande estaba por comenzar. ¿Permiso para abordar? Resultó que era más fácil decir unir a los Siete que hacerlo, especialmente con Orr complicando las cosas. Liberar a los pescadores sería un buen punto de partida. ¡No! 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 Parecía que haríamos nuevos amigos, pero Orm no se veía muy contento por eso. Probablemente fue por eso que envió a algunos de sus amigos tras nosotros. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Al vencer a la fosa en la batalla, ganamos su respeto y los convencimos de cambiarse de bando. Las cosas estaban mejorando. Entonces Orm cortó la electricidad. Si queríamos comunicarnos con el rey Nereus, tendríamos que encontrar cómo solucionarlo. Y rápido. ¡Nos vemos! ¡Gracias! 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 Mera logró convencer a su padre de unirse a nosotros. Creo que esa fue la gota que derramó el vaso para Orm. Orm no parecía estar convencido de que yo ganara nuestro concurso de popularidad. Era hora de enseñarle una lección sobre ser un rey. ¡Gracias! 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 Parecía que Orm todavía tenía algunos amigos y no iban a dejar que las cosas fueran sencillas. ¡Gracias! 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 Orm intentó pedir más ayuda, pero al parecer sus planes estaban por ahogarse. ¡Sí! Y entonces la suerte cambió para ahora. La paz volvió bajo el mar y yo tomé mi lugar como rey. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!